17 grados la temperatura actual en la capital. Vamos a hablar sobre energía y vamos a hablar sobre la situación en nuestro país en cuanto a no solo la generación de energía para el consumo interno, sino las ventas, las exportaciones al exterior de energía, en particular a Brasil, que han llevado a que UTE genere una ganancia en los primeros 9 meses de este año de 385 millones de dólares, según el último balance publicado por la Bolsa de Valores de Montevideo. Entre julio y septiembre de 2021 la empresa tuvo un fuerte salto en los ingresos, un aumento en los ingresos, producto precisamente de las ventas de energía al exterior, particularmente como mencionaba a Brasil, esto a raíz de la sequía que atraviesa el país norteño y que también nos afecta acá en Uruguay, la escasez de lluvias, el déficit hídrico, bueno, lleva a esta situación y esas ganancias también generaron otros cambios, hubo mayor uso de la generación de energía térmica, se prendieron nuevamente centrales que no se estaban utilizando acá en nuestro país, UTE incrementó sus compras de combustible ANCAP por este motivo, una decisión que a su vez le dio un respaldo financiero al ente petrolero y permitió al gobierno mantener, según lo ha dicho el propio Ejecutivo, las tarifas de los combustibles por dos meses sin aumento, a raíz precisamente del aumento, del incremento de las ventas de combustibles en particular a UTE. Vamos a hablar de todo esto con la Presidenta de UTE, Silvia de Maldi, que nos acompaña en nuestro programa una vez más, bienvenida de Maldi, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días Nacho, un saludo a ustedes y a toda la audiencia, un gusto estar aquí. Bueno, bienvenida de tenerla como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hablemos primero de esto que mencionaba, Maldi, del aumento de la generación de energía en base a la generación térmica y de las exportaciones de las ventas a Brasil, lo mencionaba recién, todo tiene que ver con el tema de la sequía, del déficit hídrico que afecta a Brasil y que también nos afecta a nosotros y por eso también hubo que prender nuevamente centrales que no se estaban utilizando por el cambio en la matriz energética que se había impulsado acá en Uruguay. Sí, efectivamente, en años de lluvias en la media normales, la generación con fuentes renovables es del orden del 98% y en este año ese guarismo bajó a un 82%, dado que, como tú lo decías, hay un déficit hídrico por la sequía que atraviesa la región, en particular Brasil, la peor sequía en los últimos 90 años, pero también Uruguay en el año 2020 hubo una sequía que está ubicada en las 10 crónicas más secas en 100 años de estudio que tiene UTE. También en este año tenemos lluvias por debajo de los normales y los especialistas lo que pronostican es que hasta marzo del año próximo esa normalidad en lo que es el aporte de lluvias va a ser por abajo de la media. Eso implicó que tuviéramos que prender las centrales térmicas, tanto para el consumo interno, el 52% del combustible que le compramos a Ancap fue para abastecer la demanda interna y al restante, entonces, 48% para, bueno, exportar, como tú decías, al vecino país. ¿Cuáles son las que están prendidas ahora, Emaldi? Sí, básicamente, el ciclo combinado, la última central instalada que se inauguró en el año 2019 en Punta del Tigre, es la primera que, junto a unos motores que tenemos frente en Central Valle, que es una central muy pequeña, son las primeras que entran en el sistema, pero también ha entrado, Punta del Tigre, la segunda central que tenemos allí, que, bueno, que también por momentos tuvo que prenderse, y muy poquito la central de la tablada que para, en algunos momentos, hubo que abastecer la demanda. Básicamente, es el ciclo combinado, que es la central más eficiente que tenemos, que tiene dos turbinas que funcionan con gasoil y la tercera con vapor, y esa es la que, de alguna manera, prendemos más. Pero, bueno, la realidad es que la región sigue complicada, que la falta de lluvias en Brasil se nota en Uruguay, sobre todo por los aportes de Salto Grande, porque Salto Grande toma agua de la cuenca alta del río Uruguay, y, bueno, también es sabido toda la situación que se está dando en el Paraná y demás, y entonces Salto Grande ha producido mucho menos de lo que históricamente es. En general, en años normales, el 56% de la demanda la cubren las centrales hidroeléctricas, Salto Grande y las tres que tenemos en el Río Negro, este año ese guarismo bajó un 36%. Estamos dependiendo mucho del agua, igual, pese a que es menos que hace 10 años. Sí, muchísimo menos que antes, pero es importante la proporción de energía que, bueno, que proviene de lo hidráulico. Tenemos un 36% este año de producción de energía eólica, luego un 7% de biomasa, un 3% de solar, y eso conforma ese 82% de fuentes renovables, que igual nos ubica en guarismos muy importantes respecto a los otros países de la región, que con fuentes renovables no llegan ni al 40%, y ni decir con el mundo, y sobre todo Europa, que está muy preocupado, como ustedes saben, por el tema de la descarbonización, y tiene planes a largo plazo, al 2050. Una duda que me quedó a propósito de estos números. Ese 98% en promedio que habitualmente tenemos de energía renovable, que bajó ahora al 82%, ¿se refiere a la generación para consumo local, o se cuenta todo, incluido lo que estamos vendiendo a Brasil? No, se cuenta todo lo que también estamos vendiendo a Brasil. Ahí está. Y la proporción entre el consumo local y lo que se está vendiendo a Brasil, Y bueno, en lo que es térmico, como les decía, más o menos mitad y mitad es esa proporción. No, digo en total. Sí, básicamente se respeta, sigue ese mitad y mitad que les comentaba antes. En el caso de Brasil, se ha exportado energía de origen renovable, básicamente en la madrugada o en los fines de semana, cuando hay un exceso para lo que es la demanda local. Pero luego, realmente las térmicas y en particular el ciclo combinado, está prendida prácticamente en forma plana en todo este periodo. Y bueno, estamos llegando próximamente en este mes al récord histórico de venta de energía de generación en los últimos seis años. Y bueno, obviamente a precios más competitivos que los que teníamos en otras oportunidades. ¿Y Brasil paga el precio de generar energía quemando petróleo? Sí, efectivamente. Con Brasil las ofertas son semanales. Tenemos dos comercializadores que trabajan con UTE en Brasil, que son Enel y Electrobras, que todas las semanas hacen su oferta, al igual que el resto de los generadores que están en Brasil. Y nuestras ofertas compiten con otras posibilidades. Y también con las ofertas que hace Argentina. Argentina también le está vendiendo a Brasil. Y esa energía, entonces esas ofertas semanales, se diferencian por bloques de acuerdo a, bueno, si es parte de un mix de renovables o es todo térmico. Y bueno, UTE, de alguna manera, los 100 primeros megavatios te lo puedo dar con parte de eólica, agua y térmico. Y está el precio. Si es todo térmico, en determinadas porciones es con otro precio, que obviamente es un precio competitivo para, bueno, para de alguna manera, bueno, poder pagar el combustible. Ahora tengo un amigo que se dedica a temas ambientales, económicos, y estoy seguro que está mirando y está pensando, está bien, eso tiene un costo económico, que es el costo del petróleo que se pone en la central, pero tiene un costo ambiental también para el Uruguay, porque esas centrales contaminan, digamos. Ese costo ambiental no está contemplado, digamos. Bueno, ese costo ambiental no está contemplado, pero lo que está contemplado en primer lugar es que hay que abastecer la demanda. O sea que en sí esas centrales se construyen para cubrir los déficits de, bueno, en este caso las energías renovables, porque si no la alternativa es no tener... Está bien, para el Uruguay, para exportar. Pero también ocurre eso mismo. Si nosotros no le vendiéramos a Brasil, en este caso, o a Argentina, hubo ocurrido al revés, que nosotros tuviéramos un déficit y debiéramos comprar, como lo hicimos el año pasado. El año pasado, un 7% de la energía que se usó en Uruguay fue importada desde Argentina porque era más competitivo por el precio que prender nuestras centrales. Si en realidad, en estas situaciones de crisis, por eso existen las interconexiones, para cubrir esos déficits de demanda. La alternativa que habría es que Brasil tuviera que racionar el consumo de energía en su país y, bueno, y por eso estas centrales entran al despacho cuando hay una situación crítica, ya sea la demanda interna como, en este caso, a Brasil. En el caso de Brasil, si nosotros no le vendiéramos esta energía, ellos también, si no, tendrían que prender otras térmicas, porque no tienen más renovables, sino no las estarían comprando. Entonces, a nivel global, como es que se mira el impacto ambiental, es similar. O sea, sería lo mismo si Uruguay no prendiera las centrales, térmicas para venderlas a Brasil, Brasil tendría que hacer eso, e igual contaminaría. E igual. Porque en este caso no se puede ver como un retroceso a la política de reconversión de la matriz energética en nuestro país, de volver a prender centrales térmicas. Y no, no lo es, porque se tiene que abastecer la demanda y eso por ley, usted está obligado a hacerlo. Y por eso, en el año 2019, entre otras cosas, se inauguró esta nueva central de ciclo combinado, porque en todo sistema eléctrico siempre tiene que haber un respaldo firme que lo da. En el caso de tener energía hidráulica, que se pueda, agua, que se pueda embalsar, lo da esa acumulación que uno tiene allí, o lo dan las centrales térmicas. Eso es habitual en cualquier sistema eléctrico. De aquí al 2050 es que el mundo, que Europa, está buscando un proceso de descarbonización que en Uruguay se hizo en forma mucho más acelerada. Y nosotros estamos trabajando en UTE ahora con especialistas ambientales para que ese 2% en términos de uso promedio que tendremos de energías térmicas, se pueda compensar con lo que es la captura de carbono por la forestación. Por ejemplo, en el caso de UTE, alrededor de las centrales en el Río Negro tenemos muchos bosques plantados, mucha forestación, y entonces estamos trabajando con especialistas para lograr ese balance por el lado de la captura del CO2 en lo que es las fuentes que a su vez producen este oxígeno al ambiente. O sea que es un punto en que Uruguay está a la vanguardia en lo que tiene que ver cuidado con el medio ambiente y vamos a dar este paso adicional. También a partir de enero del año próximo se va a dar otro paso adicional que va a tener una relevancia muy importante en la región y en el mundo. Uruguay va a ser uno de los primeros países que va a certificar el uso de la energía renovable. Esto es que aquellas empresas que se instalen en el país podrán tener un certificado de que sus productos y servicios son brindados o son dados con energía 100% renovable. Esto es una plataforma que ya fue aprobada por decreto del Poder Ejecutivo donde la Dirección Nacional de Energía va a ser quien certifique ese sistema de alguna manera de uso nacional y UTE va a estar desarrollando la plataforma que se basa en blockchain, una plataforma de última tecnología que va a permitir hacer una trazabilidad para cada empresa y para cada uno de los megavatios generados y esto se suma a todos los atributos de valor que Uruguay tiene para captar inversiones. Hoy todavía no lo estamos visualizando de forma tan masiva en Uruguay, pero en el mundo las multinacionales no están empezando a requerir eso y Uruguay va a ser pionero, así como fue en la introducción de la energía renovable, también en su certificación y también en las siguientes etapas que vienen, que son la segunda transformación energética, como se llama, que vendrá de la mano de la movilidad eléctrica, de la introducción del hidrógeno también a la matriz y también de la reconversión de algunos usos industriales y también aspectos como la calefacción a nivel de edificios y demás, donde con productos de bombas de calor y eficiencia energética se podrá también bajar el uso de los combustibles como por ejemplo es el Fuloy, que todavía se usa mucho en el país. Ahora, Maldi, y llevándolo un poco a la casa de todos nosotros y de todas las personas que nos están mirando, todas estas acciones e incluso la venta de energía a Brasil y los ingresos que eso trae al país, ¿permitirán en algún momento pensar en que las tarifas, que en general UTE es, más allá de que tiene muchos planes de rebajas y todo, las tarifas de UTE son generalmente de las más fuertes, que se baje un poquito, que haya alguna rebaja que ayude un poco a los hogares? Bueno, ya hemos bajado en este año todos aquellos que están en Plan Inteligente con la doble horario, triple horario. A mí no me cambió mucho la vida el Plan Inteligente, la verdad. Ah, bueno. Honestamente. Te podremos asesorar para... No, no, lo entiendo. Me parece que es una iniciativa, obviamente, positiva, pero no sé cuánto, yo pongo mi ejemplo como un ejemplo, no sé cuánto a la gente de verdad le reduce el gasto de la factura de UTE. Yo te diría que en términos, porque lo venimos estudiando y venimos siguiendo la facturación de esos clientes que antes tenían otras tarifas y ahora están en el Plan Inteligente o que tenían las tarifas inteligentes de antes, que a partir de enero aumentamos el horario donde el precio fuera de punta es más eficiente, lo hemos estudiado y en los números que da UTE, en términos generales, da un ahorro del orden del 15%. Está asociado, bueno, también a los usos... Sí, los horarios. Los horarios. O puede ser que el horario. Claro, si en las 4 horas de lunes a viernes, donde es el precio más caro, tenés concentrado, bueno, algunos usos como podría ser la calefacción, bueno, la cocción y otros, bueno, sin duda ahí no vas a encontrar mucho el beneficio, pero ya el solo hecho de tener sábado, domingo y feriados con el precio más barato y 20 horas de las 24, eso en términos generales ha implicado una rebaja del orden del 15% y más en muchos casos. Respecto a la pregunta que hacía Paula, se están analizando en este momento, se empiezan a analizar en UTE todo lo que son los costos y los egresos e ingresos que se prevén en el año próximo. La definición, primero, de cuál sería el ajuste tarifario, no le corresponde a UTE, le corresponde al Poder Ejecutivo. Pero UTE... Le da al Poder Ejecutivo, exactamente, todos los insumos que son, bueno, la previsión de los ingresos que la empresa prevé para el año próximo en base a la evolución de la demanda, en base a la previsión de exportaciones, la evolución también de los costos, como el costo de abastecimiento de la demanda, que tenemos una parte fija, que son los 500 millones de dólares que tenemos que pagar por año por los contratos, y una parte variable que depende del uso del combustible, que este año fue muy fuerte, 300 millones de dólares llevamos al momento de pago de combustible ANCAP. Luego el resto de los egresos, salarios, las inversiones, las compras gestionables, y en definitiva, en base a esa previsión de lo que serían ingresos y egresos del año próximo, y las variables macroeconómicas que en estos días el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas y de OPP, nos estarán enviando, o sea, el valor del dólar que se prevé para el año próximo, el IPC, los salarios, y también la previsión de petróleo, allí se resulta de eso una paramétrica que da una indicación que el Poder Ejecutivo la toma y ahí se definirá. Todo esto se empieza a trabajar en este momento y va a tener como su punto focal, sobre todo en primeros días de diciembre, mitad de diciembre. Se aplicaría el año que viene, en todo caso. Sí, claro. No hay previsto de a qué fin de año. Pero no hablamos de un aumento, por ejemplo. ¿Podría sí ser una baja o también se puede analizar que aumente la tarifa? Bueno, en este año, en el año en particular, 2021, el ajuste de tarifas de UTE fue del 5% cuando sabemos que la inflación está en el 7% o es superior. O sea que ya de alguna manera, en términos reales, UTE ha bajado y viene bajando en los últimos años en términos reales respecto a lo que es, en este caso... Sí, ese argumento no convencía mucho al actual gobierno cuando era oposición, ¿no? Que los aumentos fueran por debajo de la inflación. Bueno, por eso estamos además haciendo planes especiales de tarifa para este sector y otro que próximamente vendrá que va a ser dirigido al sector carenciado, asociado a lo que llamamos el bono social de la energía eléctrica. Se está trabajando en este momento con el Ministerio de Economía y con el Mides y será también producto de anuncios que durante el mes de diciembre probablemente se estén haciendo, analizándolo y focalizándolo en aquellos sectores más vulnerables. Eso pensado para el año que viene. Pensado a partir de enero del año que viene. Ahora, una de las discusiones que se ha dado en estos días a propósito, en realidad, de la tarifa de los combustibles, la planteaba, por ejemplo, el exdirector de Nacional de Energía, Ramón Méndez, que decía, bueno, en realidad lo que está ocurriendo acá y por la razón que no suben los combustibles es que se está dando un subsidio cruzado, porque en definitiva UTE le está comprando gasoil a ANCAP y eso le está permitiendo ANCAP tener ganancias extraordinarias para no subir las tarifas. Si en realidad ANCAP vendiera al costo, porque en definitiva estamos hablando de empresas públicas que son propiedad del Estado, no tendría ese margen y en realidad mejorarían los números de UTE. ¿Ustedes esa discusión cómo la ve? No, nosotros no participamos en esa discusión. Como les comentaba, la política tarifaria, tanto de ANCAP como UTE, la fija el Poder Ejecutivo. Nosotros, desde el punto de vista técnico y de UTE, lo que explicitamos, bueno, son nuestros costos, nuestros ingresos y, bueno, hay una interacción permanente que tenemos con OPP y MEF en estos aspectos. Cuánto eso puede derramar en un lado o en otro, eso es resorte del Poder Ejecutivo y no es una discusión que nosotros tengamos en este momento ni la hayamos tenido. Ahora, en el director mismo de UTE, los representantes también señalan que este aumento de las exportaciones a Brasil y estas ganancias extraordinarias que está teniendo el ente deberían reflejarse en una baja en las tarifas, no solo para los hogares sino para las empresas también, el año que viene. Sí, ellos lo han dicho, lo he escuchado, lo que como les decía también, el equipo técnico financiero de UTE todavía no presentó al directorio los números de las previsión del año próximo y todavía no tenemos las variables macro que son las que de alguna manera tienen influencia sobre los costos, como es el dólar, el IPC. Entonces, estamos en el término de suposiciones, todavía no tenemos la información como para con evidencias empíricas poder decir o que sí o que no, pero de última siempre tenemos que tener en cuenta que la política tarifaria es del Poder Ejecutivo, no de UTE. Está claro. Bueno, usted decía lo de que hasta marzo están las previsiones meteorológicas, pero supongamos que siga el tema del déficit hídrico, la solución es así como se está manejando ahora, no hay otras alternativas de generación de energía que no implique seguir manteniendo prendidas las centrales térmicas. Y no, al momento no, las fuentes disponibles que tenemos son las inversiones que se han hecho en el momento. La apuesta que habían hecho la micro generación de energía solar o de energía mismo hidráulica en pequeña escala ha tenido éxito. Sí, la generación hidráulica a pequeña escala, toda vez que se ha evaluado no tenía la rentabilidad como para que eso se pudiera evaluar y llevar adelante. En lo que es micro generación, en el país sí hay varios megavatios de instalados para micro generación. Es más, bueno, UTE a través del plan de Uruguay 100% electrificado va a instalar paneles solares en los lugares donde no es posible llegar con la red, o sea que es una alternativa en pequeña escala, no en una obra de gran escala que pueda estar disponible de ahora en adelante. Sí, el año próximo UTE comenzará una obra para instalar su primer parque solar fotovoltaico de más porte de 30 megavatios en la zona de Punta del Tigre y la energía solar fotovoltaica va a ser la energía que se va a incorporar en el sistema en el futuro cuando, de alguna manera, de acuerdo a los estudios, recién a partir del 2028 sería necesario incorporar a gran escala energías renovables y va a ser de origen fotovoltaico porque tenemos mucha energía eólica, 1.500 megavatios de energía eólica donde mayormente la tenemos con mayor disponibilidad en la noche y tenemos contratos por unos 200 megavatios de solar, tenemos que balancear y además en el mundo la tecnología asociada al solar fotovoltaico viene bajando sus precios consecutivamente año a año y entonces el sistema va a quedar más balanceado en renovables donde obviamente hay más sol de día, más viento de noche y eso va a permitir de alguna manera tener más potencia similar a la firme como podríamos tener con una hidráulica o una terra. Le preguntaba esto específicamente porque justo ahora, usted mismo lo mencionaba, con la COP26, el planteo de los países que formaron parte de esta conferencia, Uruguay que fue con un planteo de que las grandes potencias y los mayores emisores de gases contaminantes del mundo tienen que hacerse cargo con compensaciones económicas para los países afectados como Uruguay, pero que Uruguay ahora esté retomando o aumentando la generación de energía en base a carbono, o sea que contaminando más, también es quizás una paradoja en cuanto al planteo que hace Uruguay, o es contradictorio en cuanto al planteo que hace Uruguay de, aparte Uruguay está asumiendo y formando parte de los compromisos a nivel global para reducir la deforestación, reducir la emisión de gas metano, entonces por ese lado iba también mi pregunta. No, no es contradictorio, es coyuntural la situación que se da, por lo que decíamos, una situación coyuntural que se da por este déficit y bueno, y el compromiso de Uruguay sigue vigente y Uruguay está en los primeros lugares del mundo en lo que es la consideración de la sostenibilidad ambiental, la seguridad energética y la equidad energética. Hace pocos días recibimos el ranking de la UEC, que es el Consejo Mundial de Energía, donde en el 2021 posiciona a Uruguay en el lugar 13 por la evaluación de estas tres variables, sostenibilidad ambiental, seguridad energética y equidad energética y también contexto país. Uruguay está ubicado en el lugar 13, primero en Latinoamérica, le sigue Brasil en el lugar 26 y después mucho más abajo de la tabla otros y ese lugar 13 nos posiciona mejor que Italia, que Portugal, que Australia y que Japón, entre otros. Entonces, a ver, este efecto coyuntural que tenemos ahora no es el efecto planificado y en realidad pensado hasta el momento y el que estamos pensando para los próximos tiempos. Como les decía... En la coyuntura esta, si llueve, nos hace falta para otras represas. Ahora Brasil nos deja de comprar energía. ¿Usted qué quiere, que llueva? No, a ver, yo en realidad quiero que llueva. Yo quiero que llueva y en realidad el intercambio, a pesar de que había lluvias en la región, existía, porque hay momentos, no en una forma tan permanente como se dio este año, pero la interconexión eléctrica entre los países, en la interconexión con Argentina la tenemos desde los años 70, desde que está la central binacional, son 2.000 megavatios de interconexión que venía funcionando desde siempre. Quizás no con tanta, de alguna manera, prensa como ahora, pero era el intercambio permanente. Con Brasil empezó a quedar operativa primero por Rivera en los años 90 y ahora en los años más cercanos por el lado de Melo. Esa integración lo que hace es que el sistema eléctrico de la región se apoye uno a otro en situaciones de crisis y por eso está, en realidad está más por eso que por una visión de, bueno, de con esto voy a tener ganancias, si las tengo, mejor, pero primero está en que la región tiene que garantizar el abastecimiento de la demás. Prefiere que lluevas. Yo prefiero que lluevas. Bueno, muy bien, siga a Emeldi, Presidenta de Ute, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, un gusto y a las órdenes. Buenas jornadas, gracias. Amigos, actualizamos hasta ahora otros títulos importantes del día.